Te diré algo que ya sabes El mundo no es un arco iris y nubes rosas Es un mundo malo y muy salvaje Y no importa que tan rudo seas Te pondrá de rodillas y te dejarás Y permanentemente si lo dejas Ni tú ni yo ni nadie golpeará tan duro como la vida Pero no importa que tan duro lo hagas Importa lo duro que resistas Y sigas avanzando ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana Y si sabes cuánto vales Hala buscar lo que mereces Pero debes ir dispuesto a que te den golpes Y no a culpar a otros y decir No soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie Los cobardes lo hacen y tú no lo eres Tú eres mejor, hijo Y no te darás Tendremos un pasión Tendremos un pasión Gracias por ver el video.